La recuperación de los niveles productivos es palpable en la empresa filial salinera de Guantánamo. Las labores de mantenimiento en la planta de elaboración incluyeron la centrífuga, el molino, elevadores y el techado total del área, lo cual contribuye a la seguridad de los trabajadores en sus respectivos puestos de labor. De esas acciones conoció el primer secretario del partido en Guantánamo, Joel Pérez García, la gobernadora Alice Azaares y otros directivos. El reinicio de las producciones se realiza en saludo al cumpleaños 98 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La comitiva visitó otras importantes inversiones concluidas con motivo de la fecha. En el combinado de cerámica roja, en la comunidad de La Javilla, municipio de Guantánamo, conocieron de los trabajos para dejar lista la planta, que produce ladrillos, tejas y otros materiales de la construcción para el programa de la vivienda y obras sociales. De igual manera, llegaron a la finca de semillas proteicas para la alimentación animal en áreas de la empresa pecuaria Iván Rodríguez del municipio de Niceto Pérez. La estación de bombeo de Loma Blanca, por su parte, constituye una obra hidráulica de gran impacto para la población del Consejo Popular Manuel Támez, en el municipio de igual nombre. Esa inversión reduce significativamente los ciclos de entrega de agua a la población de esa localidad. Oreste Ríos, para este espacio informativo.